Mishu, no traigo un hambre, que no puedo con ella. No te preocupes, porque eso es Soy Soy México, y a ver si puedes con este machete. ¡Ah! Estamos con mi querida Amparito. Aquí está acá abajo, Amparito. ¿Cómo está, Amparito? Claro, ¿no? Bienvenidos. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí, echándole ganas a los machetes. ¿Qué es un machete, Amparito? Es una tortilla que mide 70 centímetros. Se le puede poner el guisado que usted guste. Tenemos 16 guisados. ¿Qué guisados tiene? Es carne, chicharrón, chorizo, rajas, picadillo, pollo, champiñones, papa, pollo, piretesis. ¿A poco se sabe los 16? No. Oiga, ¿y desde cuándo hace machetes? Desde 1964. A ver, cuéntenme esa historia. ¿Por qué decide hacer machetes? Cuando mi subagra inició este negocio, se le llamaban quesadillas gigantes, ¿sí? Y ya después nos hicimos cargo, mi esposo y yo. Decíamos nosotros, bueno, ¿cómo le vamos a poner? Porque las personas que iban a comer allá decían, me da una espada o me da un machete. Entonces, a mi esposo y a mí nos gustó más ponerle aquí los machetes Amparito. ¡Ah! ¿Dónde están ubicados? Estamos en la calle de Héroes 192. Es muy difícil hacer un machete. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se prepara? Ahí está la maquinita, miren. Ahí agarra el pedazo de masa, lo hace así a lo largo, lo mete a la máquina, lo apachurra, lo vuelve a sacar, lo vuelve a meter, otra vez, otra vez de apachurra, ya lo saca y ya lo pasa a plancha. Usted, así como me ve de guapo, fuerte y sexy, ¿cree que yo pueda hacer que me salgo el machete artesanalmente? Todo se puede echándole ganas. Usted dirá. A ver, ahí le va. Va para adentro. Todo. Todo. Apretemos fuerte, ¿no? No, eso parece un sope. Otra vez. Ayúdame, Amparito. Aquí. Ahora va para adentro. ¡No! Pero a ver. Es un guarache. Lo voy a volver a intentar. Esta parte. ¡Celero, bro! Mejor vamos a la degustación. Me está haciendo agua en la boca, mi querido Chulito. No, se ve delicioso, señores. Y ya hace mucha hambre, mi Chulito. ¿Quieren sorpresas? ¡Sí! ¡Señores! Vamos al foro con todos los machetes, así que agárrense algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay machetes! ¡Llévenle los machetes! ¡Uy, qué bonita práctica vamos a hacer! ¡Sí! Vamos a hacer machetes. ¡Qué bonitos machetes, Marión! ¿A poco no? ¿De cuántos centímetros tiene que salirnos? ¡De 70 centímetros! ¡70! ¡Ay, Diosito! A mí me sale más chiquito. Pero si nos sale chiquiboni. Entonces, ese negrito y Arad contra Juremsito y este muñeco. A ver quiénes salen. ¿No, Marianita? Yo soy la jueza. A ver. Yo soy la jueza. ¿Van a ser desde la masa? Sí, desde la masa, porque somos profesionales. Yo tengo que ir a la masa. Bueno. Tienes que alargar bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí dejo el volteador por si lo van a ocupar o algo, ¿eh, chicos? ¡Ay! Oigan, un minuto. Lo tienen que hacer en un minuto y... ¡Corre tiempo! ¡Vamos! ¡Vengan, muchachos! A ver qué tan buenas son. ¡Chécate! ¡Eso, eso, eso! ¡Chécate! ¡Ay, tú puedes Undermista! ¡Ah, sí, Arad! ¡Pégate, por favor! ¡Eso, eso! ¡Eso, esto! ¡Ese es, así se estira más! ¡Ahí está, por! ¡Échale! ¡Esa, mesa! ¡No! ¡Enega, mira, mira! ¡Ahí está, mira, por! ¡Ahí está, mira, por! ¡Oigan, rellénala! ¡Ya, mira! No le vas a poner nada. ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Cómo de que no, mira! ¡Ahí sigue el le, ¡ahí está! ¡No, no, no, no! ¡30 segundos! Yo ya vi, Areu está haciendo trampa. Yo estoy haciendo un hot cake. Ponle el contenido, ponle el contenido. Sí, amigo. 20 segundos. Este no es una quesadilla. No, este es de 70, nada más que en mis manos yo se ve como de 80. Ahora tú estás haciendo una memela. No importa, no importa. 10 segundos. Este es una navajera, ¿no? Mira, eso, mi hermano, no te vas a quemar. Y se partió, se partió. Se partió, se partió. Tienen un minuto más, un minuto más. Corre tiempo. Un minuto más, chicos. A ver, otra oportunidad. Se queme una tortilla. Ahí estás, mira. No, la hizo bien. Está más pequeña, pero ya. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí. Apanchúrame. Apanchúrame, papá. Ya con esta, ya con esta. ¿Con esta? Vámonos con esta. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, ya. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, cachetón! ¡Dale, cachetón! ¡Dale, cachetón! ¡Papes animal! ¡Dale, nada más, negro! Oye, y vénate, te pasaste, güey. ¿Quién va ganando, neno? Yo aquí te los distraigo, yo aquí te los distraigo. Vamos ganando. ¡30 segundos! ¿Qué pasó, Paul? ¿Qué pasó, Paul? ¿Qué haces, Paul? Vámonos a lo rápido, papá. Abre, bá, güey. Pásame. Pásame el queso. Muy bien. Ya se ve, va perdiendo. ¡20! Ya está. ¿Qué es todo? Cérrala ya. Cérali, cérali, cérali. ¡Ay, qué sobo! Ya, 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 ya. Ahí está. Ya, con eso ya, ya, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Doblarita, por favor. Doblarita. ¡30 segundos más! ¡Orden del interventor! ¡30 segundos más! ¿Otro, qué? Pues dame otra. ¿Para qué te viene? Tenemos para niños grandes, chiquitos, al de tamaño. De las manitas del negro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso, eso! Pásame otro, pásame otro. No, 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 no. Pero no, no hablen la Paul. Voy, voy, voy. Es que Jurem puso... De queso. De queso encima. Eso, eso. A ver, chicos, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos segundos? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Alte, ya, ya, ya! Mira, esta autoridad, cheque, por favor. Amparo, Amparo, eres nuestra jueza. Mira, mira el orden, tú, mira. Mira nada más su porquería. Mira cuál porquería, está muy bien hecho. Y según el gordito, no tiene virrierías, el güey. No, pero es que sería imposible trabajar con... Amparo, un puñado y una navaja suiza, ¿cómo ves? Por orden y todo, de este lado. Por orden y todo, de este lado. ¡Vámonos con Andy! ¡Eso, muchachos! Pero bien que no salió, ¿eh? ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos!